Buenas compañeros, tengo unos conejos enfocados aquí delante y quiero ver, a ver si puedo mostraroslos. Aquí está, no se ve muy bien porque el cabrón se va a pirar, miradlos. Hijoputas, eh. Pues eso, no se ve muy bien, se ha visto como se movía. Y ahí hay otro, eh. Aquí se ve como se mueve. Pues eso, la idea es esta. No se han escondido. Pues eso, la idea es esta. Poder ver hasta donde podemos ver con facilidad con la linterna. Bueno, la cámara no es muy buena, tiene solo 7 megapíxeles de capacidad, entonces, pues claro, se queda ya un poco justa. Si fuese más, si tuviese más resolución, pues hubiésemos visto mejor los conejos. Pues nada, creo que... Casi todo en el perro. Creo que está todo dicho. Que es muyTecho, pero... Gracias.